Un temita de Oscar Valles y Pedro Fabini siguiendo la cuarentena, El Duende del Bandoneón. El Duende del Bandoneón Miguel con su bandoneón. Se pone a tocar, después a cuerpear, Miguel con su bandoneón. Su fuelle por ahí le pide tomar un trago en el mostrador. ¿Será que tendrá? Reseca la voz de puro trasnochador. ¿Será que tendrá? Reseca la voz de puro trasnochador. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está, tocando Miguel Simón. ¿Será que no puedo faltar allí donde está, tocando Miguel Simón? La noche al pasar se quiere quedar, bateando de sol a sol. Y me da teclear, no quiere aflojar, Miguel con su bandoneón. Y me da teclear, no quiere aflojar, Miguel con su bandoneón. Yo sé que al Miguel no sale a buscar, el Duende del Bandoneón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Y después con él se queda también metido en su corazón. Permiso, señor, yo quiero pasar, también santiagueño soy. No puedo faltar allí donde está, tocando Miguel Simón. Saben que no puedo faltar allí donde está, tocando Miguel Simón.